Cuando ahí no vale comité de aplausos. Así es. ¿Cierto? Ahí lo que vale es las ideas que se expresen. Sobre todo si son debates que se están transmitiendo por algún medio de comunicación. Así es. Entonces la gente no va a comer del cuento que porque haya 20 pelagatos que aplauden en un debate donde hay 100 personas entonces ya ese es el mejor candidato. No señor. Ahí no comen de ese cuento. En CRT las personas que organizaron el debate le pidieron encarecidamente al público que lo aplaudieran. Sí. Que aplaudieran al final ya. Pero era en los debates por decencia lo que se hace es que se aplaude a todos los candidatos. ¿Cierto? Sí. Porque se supone que no hay comités de aplausos. Sobre todo en un debate como el de ese día que se suponía que era un escenario académico netamente. Ajá. Entonces no entiendo por qué en un escenario académico hubo comités de aplausos de los candidatos. Número uno. Número dos. Eso fue prácticamente general. Número dos. Yo le voy a decir algo. Cuando el presidente de la república era Álvaro Uribe Vélez a él le gustaba mucho lo jacalandosa que era la gobernadora. O que es la gobernadora. Sí. ¿Eh? Y los guachos y los guachos y todo eso. Entonces decía, ay, atiéndame a la gordita ahí, atiéndame a la gordita ahí. Que esa es divertidísima. Atiéndame a la ministro. ¿Cierto? Pero ya con el presidente Santos no es así. Ya ahora no le prestan atención porque dice, ya viene la vieja esta guache a hablar aquí. Y él es más circunpecto. Esos son unos cachacos del trato 22 que no están acostumbrados a ese tipo de cosas. Entonces nosotros tenemos que propender por elegir, bueno, es mi opinión, ¿de acuerdo? Tenemos que propender por elegir personas en nuestros municipios y en el departamento que sean mínimamente decentes. ¿Cierto? Mínimamente decentes. Que tengan por lo menos algo de protocolo. ¿Sí? Diplomacia. Diplomacia, exactamente. Decencia. Pues le cuento que en el debate hubo un acto bollornoso lamentable. ¿Sabe con quién? ¿Con quién? Con un candidato que no sé cómo se llama, pero le dicen el Negro Padilla. ¿Cómo se llama el Negro Padilla? ¿Nadie sabe? El Negro Padilla se llama el Negro Padilla. Pero suélteme un poquito de audio, mica. Elеко y el qué importante es algo de la cultura, señor presidente y señor presidente de la comunidad. Kirch. ¿Qué pasa? ¿No qué pasa con el politician y señor presidente de la María? No lo dej favor, Illinois. No lo dejaba de ir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el propio jugador? No lo dejó. En una tarima. Para mí una desagradable manipulación del nombre de Dios y de Jesucristo. Que lamento, yo después estuve indagando que el señor es cristiano. Pero los cristianos son personas muy decentes. La gran mayoría de las personas que forman parte de las iglesias cristianas, que yo conozco, son personas bastante decentes. Que no utilizan el nombre de Dios y de Jesucristo de la manera como lo utiliza ese señor. Pero bueno, ese no es el punto. Ya eso lo critiqué la semana pasada y me sostengo. Pero ese no es el punto. El punto es, adelante de las imágenes a Milka. El punto es que el señor, las personas determinaron un tiempo para la intervención de cada candidato. Entonces, como el señor llevó comité de aplausos. Se le venció el tiempo. Se le venció el tiempo por la cantidad de aplausos que tenían las personas que él llevó. Y entonces se puso bravo. Si, entonces, no lo hicieron. Yo le agradezco la pregunta. Yo le agradezco la participación. ¿Entendrán? Bueno, ahora se va a agradecer a ti, porque la silencia la silencia va a hablar más por el crío. Yo le voy a poner el mío y queme por el crío. Ya, ya, ya. En los aplausos, pero le agradecemos su participación. ¿Vamos a tener ahora? Sí. Pero vamos a tener la oportunidad, vamos a tener la oportunidad de hacerlo cuando hablan o siempre van a preguntar. ¿Tenemos una participación, por favor? Pero nos vamos a solicitar, por favor. Esta intervención es muy académica, entonces vamos a hacerle con respeto. Y vamos a agregar el espacio de aquí mismo, por favor. Vamos a agregar el espacio de aquí mismo, por favor. Por favor, para una pregunta. Las preguntas que están acá están... Voy a preparar, pero si vosotros regálenme, entiéndanme a nosotros también. Regálenme entonces el espacio. Te agradecemos. Deme audio y me presenta las imágenes de la salida del señor, del vecino. Bueno, el señor se entrelazó en una discusión con los organizadores del debate. Le mostraron el cronómetro, ¿no? Ya se la había acabado el tiempo. Los otros candidatos, usted ve el profesor Mariano López, el señor Carlos Rodríguez, la doctora Yanet Pizia y el doctor Barguil. Mirad Barguil, mirad, ahí estamos esperando el cronómetro. El doctor Mirad Barguil. Estaba en irpavio. Sí. Sorprendidos. De la actuación de este señor. Yo pienso que uno no debe... Uno puede manejar un discurso populista, pero con el discurso populista no puede atropellar a los demás. Porque si se atropella a los demás en un debate, ¿cómo será en la administración? Así es. ¿Cómo sería o cómo será en la administración? ¿Cómo se atropellará a la gente? Así es. Y el señor que tuvo una salida intempestiva, ¿ok? Se fue. Francisco... Ah, Francisco Ramiro Padilla, se llama el Negro Padilla. Ajá. Francisco el Negro Padilla. Ajá. Y el tipo se fue. Se fue bravo. Y se llevó a su séquito de seguidores. Ajá, se llevó a los aplaudidores. Mire, y si usted supiera, y si usted supiera, Jorge, se llevó a su séquito y el debate quedó tranquilito, lo más decente del mundo. Siguió el debate. Siguió el debate tranquilo. Los demás candidatos pudieron exponer sus ideas sin ningún problema. Al final hubo aplausos para... Cuando hicieron el cierre de cada candidato, entonces hubo aplausos. Pero del resto, las personas que quedaron en el auditorio se comportaron de una manera muy decente. De la manera que se esperaba. Estas son las personas que llevan a Dios en el hombro como un garrote. Sí. Ya, mire. Uh, mire, ahí está. Ahí está el señor. Se fue y se fue. Ahí está el señor. Ahí se va el señor. Está bravo. Compeó. Mira. Se fue el debate. Ah. Miren, miren, haciéndole señas a sus seguidores. Vámonos, vámonos. Ahí se fueron todos los seguidores del señor Francisco Madilla. Ay, ¿para cómo lo van a llevar en hombro? ¿Será? Fíjate, como un matador. No, mire, ahí se fueron todos los seguidores inmediatamente. Entonces sí le voy a hacer un llamado a los candidatos. Para que cuando asistan a los debates no lleven comité de aplauso. Ah, sí. Se fueron todos los candidatos, todos los seguidores del tipo. Y el debate quedó tranquilo, decente. los candidatos expusieron sus ideas y respetaron el cronómetro así es pero entonces lo de él fue porque creyó que lo estaban atropellando con el tiempo sí, claro, pero realmente no estaba en un discurso populista en un discurso populista donde gran parte del tiempo se lo gastaron sus áulicos aplaudiéndolo entonces los señores del organizadores no, no podemos darle más tiempo, nos da pena pero eso son sus personas no lo dejaron hablar sus amigos sí, 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 ¿sí o no? con toda la razón, ¿para qué los llevó? hombre, en el próximo debate por favor el negro Padilla que tenga eso en cuenta que el tiempo de los aplausos cuenta claro que cuenta la propaganda aló, buenas noches aló Sí, buenas noches. Sí, don Pompi. Sí, señor Pompi. Yo soy Cristiano de León de Cienegador. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tuve la oportunidad de escuchar un debate que realizaron en el Colegio Madre de Nalda, casualmente por el Canal 2. ¿Lo viste? Un candidato con una falta de respeto tomándose una sobra que él no las hizo porque ni siquiera él fue el contratista. Que lleguen y digan la verdad. ¿Quién hace la sobra? Esas fueron las sobras de la avenida de los Colegios Madre de Nalda y al Colegio Marcos Vídeo Suárez para evitar la mortandad inmigrante. Eso es que usted, ¿ojo? Y el doctor René Burgo, en una forma muy elegante, muy decente, donde la humanidad que tiene realizó esas obras. Y por eso, gracias, se ha disminuido la mortandad de estudiantes en ese asocio. Muchas gracias. Gracias a usted, muy amable. Sí, gracias. Yo no sé, pero yo creo que nosotros tenemos que volvernos decentes. Pues sí. Si estamos acostumbrados a la guachería, tenemos que cambiar. Hay que volver. Porque no vamos a progresar. Y sobre todo, no, sobre todo un dirigente, una persona que va a regir los destinos de un municipio, no puede ser así. Así es. Y Máximo tiene también que tener control de sus barras. Claro. Imagínese a este señor gestionando unos recursos en cualquier ministerio en Bogotá. ¡Mira! ¡Dile al ministro que lo estoy buscando! ¿Qué es eso? El ministro va a decir, la secretaria del ministro va a decir, miren, aquí hay un señor que dice que es alcalde de CRT, que es más guache. No lo atienda, póngale a un asesor ahí que lo atienda como le pasó a la gobernadora. Ah, sí. O como le pasó a la señora. Yo le di el cuento del semáforo, ¿no? ¿No le di el cuento? ¿Cuál? Bueno, iba una señora en un carro, y llegó otro carro y la cerró. Ajá. Y llegaron al semáforo. Ajá. Y se baja esta señora y levanta a lengua al tipo que la cerró. Y se bajó del carro. Y le dio hasta de que se iba a morir y llegó un policía. Señora, ¿qué le pasa? ¡Este muerga, este tipo me cerró! Y otra vez le dio la cantidad de porquerías y vulgaridades. El policía llega y le dice, bueno, señor, hágame un favor, váyase. Señora, acompáñeme al calle. ¿Pero por qué a mí? Señora, acompáñeme al calle. El policía se subió al carro y se fue con la señora para el calle. ¿Por qué usted me detiene a mí? Señora, porque de la manera como usted se comporta, lo mínimo que puedo pensar es que el carro robado. Sí. A lo buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? Con William. Con William. Con el director de la llamada. Sí, señor. Con el director de la llamada. Don Postilio, para usted, en su opinión personal, ¿cuál sería el perfil de un buen alcalde? Le hago esa pregunta porque ya se está acercando la hora de la verdad. ¿Cuál sería ese perfil para usted de un buen alcalde? Muchas gracias. Gracias, muy amable, William. El perfil de un buen alcalde. Una persona que sepa o que conozca por lo menos algo de administración pública. Uno. Dos, que sea decente. Y tres, que sea honesto. Así es. Ya, no se necesita más nada. Sí. Absolutamente más nada. Decencia, honestidad y que conozca algo de administración. ¿Por qué tiene que conocer de administración pública? Para que no le metan los asesores el dedo en la boca. Así es. Y para que no vaya a aprender administración pública en el momento en que entra a la alcaldía. Entonces se lo cogen los tres o cuatro años aprendiendo cómo se maneja la cosa pública.